Todo el día me la pasé ahí brujando la tumba de esa escuelita. Nostalgia, nostalgia, tristeza, pero también porque como es para un progreso, entonces también uno tiene que adaptarse a todo lo nuevo. A mí me tocó esta, la de acá, la de esta de acá de la escuelita Coltejer. Hace más o menos unos 50 años más o menos. A estudiar con mis hermanos también, tenía yo más o menos unos 8, 10 años más o menos. Era el uniforme azulito, de la crona azulito claro, muy bonito. La escuela empezó en una casa. Los recreos, como esto era empedrado, llevaban ahí a ese morrito que había aquí al frente de la casa a jugar. Para mí una sensación de alegría de ver que progresó, que empezó en una sala de una casa y que ya ahora pues tener este edificio. Me parece como un orgullo para tener aquí en este barrio.